Cheshme es una ciudad turca de 40.000 habitantes en la costa del mar Egeo, a escasos kilómetros de la isla griega de Kios. Es uno de los principales destinos turísticos cercanos a Esmirna. Tanto es así que su población alcanza a las 700.000 personas en verano. Debido a su proximidad con Kios, se ha convertido en zona de llegada de refugiados para partir hacia Grecia. Una organización anticapitalista les ofrece ropa y comida. Damos leche, puré y pañales para los niños. También distribuimos alimentos en nata, pan y agua, además de ropa para quienes lo necesiten. Mientras esperan para navegar hacia Grecia, en Cheshme los refugiados pasan las noches en hoteles, casas de acogida o parques. A pesar de la peligrosidad del viaje por mar, muchos afirman no tener miedo a morir. Al haber sufrido ataques con cohetes y bombas suicidas durante 30 años, no tenemos miedo de la muerte. Como nuestra situación económica no es buena, nos vemos obligados a salir e irnos en barcas. Sé que hay un 99% de posibilidades de que acabemos muriendo. Para nosotros la situación es crítica, además siempre hay bombardeos. Nos hemos ido y hemos llegado hasta aquí porque estamos cansados de eso. Sin embargo, las condiciones meteorológicas son las que marcan el inicio del periplo de los migrantes. Si son malas, los refugiados deben retrasar sus planes, lo que supone una dificultad añadida al no contar con mucho dinero. Este complejo turístico, utilizado como última parada antes de llegar a Europa, está vacío debido a las últimas medidas de Turquía y a las malas condiciones meteorológicas. Los refugiados tendrán la posibilidad de alcanzar su destino si el tiempo mejora. En ese caso, muchos más vendrán a Cheshme. Yeniden bir mülteci akınına sahne olabilir. Bora Bayraktar, Euronews, Cheshme, İzmir.